Más novedades en Twitter con los emojis. Exactamente. Viste que hace poco cambiaron la estrella por el corazón. Fíjate la imagen que vas a ver en la computadora. Eso que tenés ahí es el adelanto de cómo se van a poder contestar, en realidad, cómo se van a poder marcar los tuits. Vos vas a poder ver un tuit, por ejemplo, si te pone triste, elegir esta cara de tristeza, o si te pone mal, o te pone contento. Todo ese tipo de cosas se van a cambiar. Digamos, no fue lanzado, no fue anunciado oficialmente, pero estas son las novedades que van a venir en Twitter. Poner una carita en vez de una estrella, un corazón, es lo que viene.